Gracias chicos, gracias Dani. Miren esto. Tengo un flipper en mis manos. Totalmente. Sinceramente, me quedo jugando acá media hora. Tuve la posibilidad de venir hace días atrás y realmente es una gran innovación. Es el único bar que tiene estos juegos arcade, por así decirlo, que tiene la gran novedad de venir aquí a pasar un buen momento con amigos y a venir a disfrutar tres flippers, máquinas arcade, renovando por allí las viejas épocas. Ustedes pueden ver juegos como el Mortal Kombat, como el Street Fighter, como algunos de fútbol, el famoso Pac-Man también tenemos acá. Esta gran innovación que han hecho los chicos de Barcaria, digo bien, en donde también es un lugar, no solamente para la gente grande que quiere venir a tomar una buena cerveza artesanal, sino también un lugar para poder venir en familia. ¿Por qué? Porque hay comida, ustedes pueden ver los televisores. En los televisores también hay máquinas PlayStation, también para venir aquí, con los chicos, con los más chiquitos por ahí, para entretenerlos. Vemos sobre las mesas también los famosos Yenga. Hay que decir que la productora que tenemos nosotros, Virginia, es muy buena jugando al Yenga. Es experta en el tema del Yenga. Realmente impresionante. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer para que vean la gran capacidad que tiene. Y bueno, es un lugar que además de todo esto reúne algo que estamos haciendo en distintos bares. El boom de las cervecerías artesanales. Estamos con Brian Silveira, uno de los propietarios aquí de Barcadia. Bueno, Brian, gracias por abrirnos las puertas, ahora también prácticamente de tu segundo hogar. Y bueno, contanos un poquito cómo surge la idea de Barcadia, de abrir este bar con esta innovación de los juegos. ¿Cómo te va? Y qué tal, buenos días. La idea surgió con Claudio Scramanetti, que es mi socio, que ahora no pudo venir. Estábamos pensando, pensamos qué hacer. Veníamos hace rato, qué rato, hace rato. Y dijimos, bueno. Él tiró la idea, dice, che, dice, mete un barcito, dice, mete un poco de máquina. Dice, yo directamente le digo, vamos, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Y arrancamos. Pero nunca pensamos que iba a ser tanto trabajo, tanto trabajo. Pero contento, feliz, esto recién arranca. Por ser los primeros días, mucha gente ha venido y espero que siga así, que siga así para adelante. ¿Cuántos días por ahí les tomó llegar hasta poder abrir el bar, esta realización que tuvieron aquí en Barcadia? Y llegó bastante porque teníamos una fecha, el 9 creo que era más o menos, del mes pasado, el 8, y terminó siendo el 27. 27, 20 días de retraso. Pero pasa que entre una cosa y otra y esto y aquello iba faltando, bueno, nos llegó tiempo, nos llegó bastante tiempo. Y lo hablamos ahí con Piso también, de que es un lugar en el cual puede venir con la familia, a diferencia por ahí de otros bares, que por ahí son para gente más grande, que directamente va a tomar una cerveza, sino que acá puede venir con la familia, puede venir con los chicos, porque hay juegos y esta innovación de los juegos arcade. ¿Por qué juegos arcade elegieron? Porque es un juego retro, entonces no es algo complicado como una Playstation, hay muchos que no entienden la Playstation. Entonces se van a lo que es arcade, los flippers, puede venir gente grande con los niños y comen mientras los chicos están jugando. Es algo retro que la gente entiende fácil, lo que es flippers, las máquinas, los Pac-Man, a la gente le encanta, que también están en la computadora y se ponen a jugar un rato. Por ese motivo trajimos las máquinas. Y ya metiéndonos, si la cámara me acompaña, en lo que también reflejamos también aquí en Puntala M, el tema de la cerveza. Contanos un poquito acerca de esta cerveza que tienen aquí en Barcadio. La cerveza es la de Peñón del Águila, estamos trabajando tres por el momento, vamos a tratar de traer más, más canillas, son las tiradas. La Amber Lace, Colch y Octobre Fest, que es la IPA, la Rubia y la Roja. La IPA, salen bastante, es lo que más se consume, porque están bien frescas, son bien de cuerpo, salen bastante. ¿Cómo me recomiendas vos? Vamos por la IPA, ¿te gusta algo, Amargo? La IPA, la IPA es la debilidad, yo creo que la mayoría que tenemos en el piso, en el caso de Martín, de Virginia, Dani, a vos te vamos a traer a que pruebes también la IPA, pero también a los chicos de edición, a los chicos de edición también. Y, perfecto, sí, yo sabía que te iban a estar seguro. Muchísimo, yo creo que todo, todo el equipo va a venir. Bueno, aquí tenemos la IPA en nuestras manos. Peñón del Águila es una de las cervecerías más grandes de la República Argentina, producto por ahí de confianza, y ¿de dónde traen la cerveza? Con los muchachos de Smile, fue lo que terminamos hablando, que en eso terminó acordando el socio mío, que es Claudio. Habló con ellos, todo, y bueno, empezaron a traer eso. Y con los mismos chicos, nos consiguieron la máquina de café, que vamos a implementar la máquina de café, perdón, lo que es café, todo lo que es para el tribunal, y bueno, la gente si quiere acercar, para tener y abrir a la mañana. Le decía que no solamente va a ser de cervecería, sino también va a tener la posibilidad de la gente que quiera venir a tomar un café en horas de la mañana, también la idea es empezar a abrir también eso. Sí, lo que es desayuno ejecutivo, seguramente vamos a ver si largamos la cena que viene, la otra, ya sí o sí lo vamos a tener, y bueno, vamos a largar algunos sorteos, los primeros cafés que vengan en la mañana, para que vayan conociendo el lugar, por página de Instagram, ahí vamos a estar viendo lo que es, y también por Facebook, lo que es redes. Vamos a probar la cerveza. Realmente impresionante. Encima a mí me encanta la IPA, y al que lo estoy contagiando de este grún de cerveza artesanera es nuestro camarógrafo, Luciano, que... Sí, 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 o sea, para hacerte más específico y para reflejar lo que hace Luciano, el día lunes me pregunta, ¿ya tenés cerveza para la cervecería por el viernes? Me pregunta, sí. Ya se empezó a entusiasmar. Ya se empezó... Claro, claro, exactamente. Así que, bueno. Sí. Bueno, acá me preguntan desde producción, porque encima la productora nuestra es vegetariana, va a haber menús vegetarianos, es la idea. Sí, vegetariano, después, ¿cuál era el otro? Vegano. Vegano, estamos por hacer. Pasa que arrancamos el viernes y dijimos que había que implementarlo, es más, ya nos están preguntando por Instagram, y tenemos para mañana ya una comida preparada al gusto de la persona, que nos vaya diciendo todo y se lo vamos preparando. Es una buena idea, digamos, sobre todo por los tiempos de hoy, porque hay mucha gente que viene que es vegetariana y que decide ser vegetariana. Sí, sí, hay mucho, y bueno, tenemos que tener una carta variada. Bueno, como te digo, arrancamos el viernes, hay un montón de cosas para agregar, y lo que es comida, lo que es vegana, vegetariana, faltan más, tenemos que tener más variedades, en tanto las comidas también, ahora tenemos hamburguesas, tablas de papas, lo que es picadas, para celíacos, y bueno, panchos, tablas de milanesa, tenemos varias cosas. Distintos alimentos para que la gente, así que las expectativas para este año, las mejores para este bar. Las mejores, y esperamos que sigamos así, las mejores, las mejores. Y bueno, retomando de lo que es a la mañana, cuando tenemos café, tenemos los televisores que vamos a tener para pasar las noticias, el diario, por ese motivo están los televisores, además que va a estar para jugar a la play, ¿no? No, pero por ese motivo también. Brian, te agradecemos estos minutos, que nos hayas abierto las puertas de Barcaya, y bueno, todo lo mejor le decimos desde Puntala M para lo que va a ser este año. No, no, muchas gracias a ustedes, se lo agradezco por haber venido acá, y bueno, ahora le voy a tener que hacer terminarla. Sí, nos vamos a quedar para terminarla, después volvemos para ganar. Con Luciano nos vamos a terminar la cerveza. Muchas gracias, chicos. No, gracias a vos. Ahí estaban los chicos de Barcaya, esta innovación aquí en calle Las Heras al 400, con los juegos de Barcaya para venir a divertirse y pasar un buen momento.